Para una cosecha excelente, los mejores aliados. Belgro, el abono foliar diseñado especialmente para el olivo. Nordox, eficaz, respetuoso con el medio ambiente y posiblemente el mejor cobre del mundo. Tradición, innovación y futuro. Masó, soluciones de confianza. Que reine la alegría, las charlas con amigos, el tapeo. Que reine lo más nuestro, la variedad al elegirlas y al disfrutarlas. Que reinen las aceitunas. Ligeras, variadas y están buenísimas. Pídelas por su nombre. Aceitunas, la reina de las tapas. Aceitunas, la reina de las tapas. Cuaderno Agrario Bienvenidos a una nueva temporada de Cuaderno Agrario. Volvemos con toda la actualidad del sector agroalimentario andaluz. Cuaderno Agrario es un programa dirigido a los profesionales, a las empresas del ecosistema rural de Andalucía y, como no, a todos los amantes del campo. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, a Roma Cuaderno Agrario, y también en nuestro Facebook, también Cuaderno Agrario, además de nuestra página web. Pero antes de comenzar, como siempre, vamos con los titulares. Finaliza la campaña de recolección de la remolacha azucarera en el Bajo Guadalquivir con buenas cifras. Nos adentramos a pie de campo para conocer las claves del cultivo de esta temporada. Sevilla continúa siendo la provincia que genera mayor producción de girasol a nivel nacional. Hasta allí nos vamos para conocer los datos de una cosecha corta que se ha adelantado y que viene marcada por las altas temperaturas. Ante la tasa de robos en el sector agrario andaluz, se crearon en 2013 los equipos Roca de la Guardia Civil. Hoy conocemos de primera mano la labor de estos vigilantes especializados en el ámbito rural. La recolección de la remolacha azucarera en el Bajo Guadalquivir llegó a su fin el pasado 19 de agosto tras 11 semanas de campaña. En el siguiente reportaje le damos las claves de la cosecha y del futuro del cultivo marcado por el fin de la cuota del azúcar en 2017. Habrá que esperar hasta el próximo junio para volver a ver esta imagen estival. Las cosechadoras de remolacha azucarera trabajando a pleno ritmo en la zona sur. Después de 73 días de actividad, la campaña remolachera finalizó el pasado 19 de agosto con un balance general satisfactorio. Se cumplen las previsiones con una producción que supera las 678.000 toneladas y mantiene los rendimientos medios por agricultor. Sin ir más lejos, es el segundo récord histórico de producción en la historia. El récord estuvo el año pasado en 90 y este año, teniendo en cuenta la adversidad de haber alcanzado 189 toneladas por hectárea de remolacha normalizada, creo que es un dato bastante optimista. La bonanza climatológica marcó los buenos datos de la campaña pasada. Este año, sin embargo, se temía por la cosecha. Los golpes de calor registrados en el mes de julio no han favorecido altos niveles de riqueza de azúcar en la raíz. Teníamos cierto recelo de lo que podía pasar con las remolachas, pero bueno, el cultivador que hace bien las técnicas de cultivo, manejando bien el riego y haciendo un buen uso del control de plagas y enfermedades, pues a pesar de los problemas de temperatura, el cultivo ha llegado a un buen fin y ha tenido una buena producción. Ha provocado una caída de ingresos muy importante para el cultivo, que ya situado en el contexto de que la remolacha de por sí es un producto que se encuentra en el umbral ya de la rentabilidad, hace que los agricultores hayan tenido que hacer un gran esfuerzo. Durante la recolección se trabaja las 24 horas del día para que pase el menor tiempo posible entre el arranque y la entrega en fábrica, un factor que determina, dicen, la calidad de la raíz y el ritmo de monturación y, en definitiva, la buena marcha de la campaña. Azucarera ha presentado, además, su propuesta de contratación para el próximo año. Se parte de un precio común de unos 29 euros por tonelada que se complementa con una de las tres opciones que el agricultor puede elegir según lo que mejor se adapte a su explotación. O bien una mejora en el precio, o bien también le ofrecemos la posibilidad de que la gestión del arranque y la carga de la remolacha se haga por parte de la azucarera, o bien un incentivo por hectárea que, dependiendo de la producción que alcance el cultivador, le damos unos euros por hectárea. La ventaja que tiene la remolacha es que es un cultivo que se sabe cuál es el precio que vas a percibir, cuál es el precio que vas a percibir, en diferencia de otros toneladas, si bien es verdad que está, digamos, al límite de la rentabilidad y hay que ver muy bien cuáles son los costes de estructura de explotación de cada una de las explotaciones remolacheras. Si este año que viene, la campaña que viene, se nos dice que van a bajar los precios, pues lo tenemos difícil, porque aparte de que somos agricultores y queremos producir, que ya lo hacemos bien, bastante producción y calidad, queremos precios, porque nuestro trabajo se tiene que pagar, tenemos que ya tener una economía, y si no nos llega o no nos salen las cuentas, va a ser un poco complicado la recolección de la campaña que viene. Los remolacheros tienen la mirada puesta en 2017, año en que desaparecerá el sistema de cuotas de azúcar en la Unión Europea. Hasta entonces España tiene su cupo limitado en medio millón de toneladas, mientras consume más del doble. Se abre así un nuevo escenario para el sector, marcado por la competencia con las grandes potencias productoras. Cuando se liberalice el mercado, pues entonces ya también se podrán producir una mayor cantidad de remolacha y producir mayor cantidad de azúcar, entonces se tiene que ver como una oportunidad adaptando a las nuevas circunstancias. Ya estamos preparando cosas para cuando llegue el momento y bueno, yo creo que es una gran oportunidad para que el sector crezca aquí a nivel nacional. Liberar el sector de la remolacha es separar los eslabones de una producción, desde que se produce la remolacha hasta que se lleva a su término el azúcar. Si separas esos eslabones, esto se va al caos. ¿Cómo va a influir esa eliminación de cuotas en el norte? En países como Alemania y fundamentalmente Francia, donde hasta qué punto van a poder competir a precios más bajos. Aquí tenemos un hándicap muy importante, que es el tema del regadío, que no lo hay en el norte y que supone una pérdida de competitividad importante con respecto al norte. No podemos competir con terceros países, por supuesto ya no solamente aquí en el europeo, sino con terceros países tampoco porque producen por debajo de producción, la competencia en el tema de salario, entonces frente a eso es imposible competir. Y al fin y al cabo lo que va a provocar, unido a otros problemas más como el tema de ayuda aquí a nivel de Andalucía, pues harán que probablemente desaparezca en pocos años el cultivo porque sea totalmente inviable el producir. Según la industria, la estabilidad del cultivo está asegurada por el nuevo acuerdo marco interprofesional que se prolonga hasta 2020. Las organizaciones agrarias insisten, sin embargo, en la necesidad de reducir costes y garantizar precios a los productores. Que la remolacha sea rentable también depende de las ayudas acopladas y sobre todo las agroambientales, para las que piden que se revisen los requisitos. De hecho, nosotros auguramos que aproximadamente el 70% de los productores dejarán de solicitar este tipo de ayudas agroambientales, puesto que son inviables de producir, además que el importe es muy bajo. Hay unos requisitos que son los de, fundamentalmente, la siembra de una leguminosa en el mes de noviembre para enterrar en el mes de febrero, que dificulta enormemente la rotación normal del cultivo de la remolacha. Que no sea algo que sea imposible de conseguir para el agricultor. Son herramientas que queremos que lleguen al agricultor, pero que le sea más factible sacar su producción adelante con menos gasto. Por el momento, la superficie contratada ha superado las 8.400 hectáreas y se prevé que para la próxima campaña se sembrará menos. Las primeras remolachas se cultivarán a finales de septiembre para dar paso a octubre, mes tradicional de siembra en el Bajo Guadalquivir, la principal zona productora en Andalucía. Repasamos ahora, de forma más breve, otras noticias de actualidad que nos deja la semana. El paro registrado en agosto en Andalucía aumentó en 1.079 personas respecto al mes anterior, según los datos publicados esta semana por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La cifra total de desempleados se sitúa en la comunidad en 983.504 personas. Andalucía ha sido la comunidad autónoma que ha experimentado el mayor descenso en agricultura, con 3.538 parados menos, aunque sigue registrando el mayor número de desempleados en el sector, con 77.131. En cifras absolutas, el sector agrario ha registrado en toda España el menor número de desempleados de todo el año. El próximo lunes, la situación de los mercados de productos lácteos y del sector cárnico de vacuno y porcino serán los protagonistas en el Consejo de Ministros Extraordinario de Agricultura en Bruselas, un encuentro en un marco de crisis, como calificaba la pasada semana la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. Y la importancia de esta reunión, como digo, es aunar esfuerzos, ir conjuntamente a defender una misma posición y sumar apoyos. La ministra española propondrá la creación de un grupo de alto nivel que realice, en el sector lácteo, un seguimiento del mercado y un incremento del 50% del anticipo de las ayudas de la PAC. La campaña de verano va llegando a su fin y con ella llega el balance de incidencias causadas por la sequía e incendios. Este año se han superado los máximos históricos en Andalucía, con altas temperaturas que han afectado a unas 40.000 hectáreas, especialmente de cultivos de olivar y cereal. La superficie que ha sido pasto de los incendios asciende a casi 12.000 hectáreas en la comunidad andaluza, por encima del registro del pasado año y de la media de la última década. Casi 10.200 se han quemado en uno de los peores incendios de los últimos 20 años, en la comarca de Quesada, en Jaén. Septiembre se presenta como último mes de la campaña oleícola en una temporada que destaca por la baja producción y el notable aumento de los precios en origen. Factores que reducirán las existencias por el mínimo enlace entre la campaña que termina el próximo 30 de septiembre y la que se inicia el 1 de octubre. Destaca el contraste entre los 1.781 millones de toneladas registrados el pasado año y las poco más de 835.000 toneladas en esta temporada. Y como en el caso de las importaciones, en esta campaña se van a doblar las cifras de la pasada. Además, llama la atención cómo en las últimas semanas se han registrado una escala de precios del aceite de oliva en origen, incluso por encima de los 4 euros. Ya ha comenzado la vendimia de la Zalema en la provincia de Huelva, variedad que supone el 90% de su producción. Arrancó el pasado jueves con más de 15 días de retraso en Bollullos del Condado. La denominación de origen Condado de Huelva dio luz verde para el inicio de campaña a la que se irán sumando más municipios a partir de este martes. Por otro lado, en Córdoba, las previsiones para la vendimia en Montilla Moriles son de un aforo por debajo de los 35 millones de kilos, una cantidad sensiblemente inferior a la del año pasado, donde se recolectaron 47 millones de kilos. Por último, la campaña en Jerez ya se encuentra en su recta final y por ahora se llevan volturados alrededor de 60 millones de kilos de uva, lo que hace indicar que se superarán los 66 del año anterior. Termina la campaña de recolección del girasol y Sevilla sigue siendo la provincia que encabeza toda la producción de España. Este año la cosecha viene con cifras por debajo de temporadas anteriores y con la entrada en vigor de la PAC. Se cuentan por miles en la campiña sevillana y conforman un paisaje inconfundible que brilla con luz propia, los girasoles. Un cultivo que en esta temporada ha hecho frente a una campaña de recolección muy corta, un 30% inferior a la cantidad que se produciría en una temporada normal, no solo a nivel de Andalucía, sino también a nivel nacional. En cifras, en España se han recolectado 800.000 toneladas de pipas de girasol frente a 980.000 de la campaña anterior. De ellas, 308.000 toneladas se han cosechado en la comunidad andaluza. La campaña está haciendo precipitada y corriendo las pipas, se han secado muy ligeros. Se han secado muy ligeros, cuando está aquí en el riego tendríamos que estar hasta el 15 de septiembre cogiendo pipas y estamos ya pegando los últimos coletazos, estamos cogiendo ya la última pipa que hay. Las cosechas en general de todos los cultivos se han ido adelantando. Entonces ha sido una cosecha muy temprana, muy temprana, y se ha producido de forma además muy rápida. A principios prácticamente del mes de agosto ya estaba terminada y concluida. Entre los motivos principales, una mezcla de un invierno corto de precipitaciones, una primavera excesivamente seca y golpes de calor a lo largo del verano. La temperatura este año ha hecho mucho daño. En el girasol sobre todo, en el maíz y demás, pero sobre todo en el girasol. El girasol necesita un mes para la floración y este año ha tenido una floración de 10 días. De media se han recogido en Andalucía 1.000 kilos por hectáreas, lo que supone un 25% menos respecto a temporadas anteriores. Córdoba ha tenido una de las peores cosechas por el rendimiento más bajo de la década. En Sevilla, la provincia que encabeza la producción de girasol en España, se han recolectado 161.000 toneladas de pipas. Un año normal puede andar en esta zona 1.800 kilos de hectáreas, por ejemplo, entre 1.800 y 2.000 kilos de hectáreas. Este año escasamente hemos llegado a los 1.000 kilos. Es un año malo. Ante este panorama de pérdida de rendimiento y cultivos, el girasol parece perder cada vez más rentabilidad. En cifras, la industria paga unos 375 euros por tonelada, cuando el precio, aseguran, debería rondar los 400 euros. Está claro que el eslabón más débil es el agricultor. Que nosotros no podemos poner el precio, que los precios nos lo imponen, y que esa es la lucha. Y a ver de qué forma, con esta herramienta nueva que tenemos, que es la ley de cadena alimentaria, de alguna manera, pues podemos ponerla a trabajar a favor del agricultor. Otro de los factores que aparecen en esta campaña es la introducción de cambios en los cultivos a través de la PAC, y en concreto de un factor polémico, el pago verde, también conocido como greening. Una ayuda que exige tantos requisitos que muchos agricultores no pueden aplicarla. Nos ha cogido a traspié y no tenemos ese tercer cultivo que nos exige la propia PAC para cumplir el greening. Estamos en ello, se ha apostado por la haba, se ha apostado por otro tipo de guizantes. Los agricultores piensan ya en la próxima temporada para los que se plantean algunas alternativas diferentes. De hecho, ya se trabaja en siembras alternativas, como en cultivos de invierno que garanticen una mejor siembra que los de primavera. Para el próximo año se van a hacer pruebas de siembras de colza, porque la colza, que sigue siendo una oleaginosa, tiene la bondad de que, como es un cultivo de invierno, te garantiza al agricultor la posibilidad de una mejor siembra. En poco más de seis meses, comenzará de nuevo la siembra de la próxima campaña, una temporada para la que los que lo trabajan en su día a día a pie de campo, piden a las administraciones menos burocracia, más apoyo e iniciativas, y que el tiempo acompañe, para no depender, de las importaciones de pipas y aceite de girasol de terceros países. A continuación, hacemos un repaso de cómo han evolucionado las materias primas durante la última semana. En el mercado de cereales, bajada de precios en los grupos 1 y 2 de trigos blandos panificables y pienso. Los grupos 3 y 4 mantienen su cotización en los 181 y 183 euros la tonelada. Los trigos duros, sin embargo, no registraron operaciones. Bajan también en esta semana la cebada y el maíz nacional, además del girasol alto oleico, que registra una leve caída mientras el convencional se mantiene. En el mercado de aceites de oliva, según el sistema Pool Red, el precio del virgen extra vuelve a subir y se sitúa en 4,2 euros el kilo. Después de superar la barrera de los 4 euros la semana pasada, el oliva virgen baja ligeramente. Leve descenso de cotización también en el caso del lampante. En la lonja de los pedroches vuelven a repetirse de manera generalizada las cotizaciones de vacuno. Los cruzados y añojos mantienen sus precios en 3,75, 3,70 y 3,65 euros el kilo en sus categorías principales. Los robos en el sector agrario andaluz disminuyeron durante los primeros meses del año. Sin embargo, Andalucía fue la comunidad autónoma con más hurtos de enero a mayo. Precisamente para combatirlos se crearon los equipos roca de la Guardia Civil especializados en el ámbito rural. ¿Sabes cómo trabajan? Lo vemos en el siguiente reportaje. Le quita importancia, pero recuerda cómo se sintió. El día en que Javier, este agricultor de olivar y cereales, descubrió que habían robado chapa y hierro en su explotación de Osuna, no pudo evitar la frustración. Bueno, llegar y encontrarte que te han quitado algo es una sensación muy extraña, un vacío, una impotencia. Te quedas como tonto hablando mal y pronto. Hace tiempo que no pasa por este mal trago. Dice que tampoco le queda mucho que puedan robar. Dos años atrás, pasadas las 12 de la noche, Jesús escuchó que alguien daba palos en los olivos de la finca que vigilaba en Estepa. Al llegar, sorprendió a 20 personas que intentaban llevarse un cargamento de aceitunas. Llamamos al grupo Roca, llamamos a nuestro jefe y allí entre ellos y nosotros estuvimos dando una huerta por allí. Los tíos se fueron pero el producto se quedó allí. Conseguimos que no se llevaban unos 3.200 kilos de aceitunas. Según las cifras oficiales, los robos en el agro andaluz han bajado casi un 16% en los primeros meses de este año. Sin embargo, Andalucía fue la comunidad autónoma que registró más hurtos entre enero y mayo. Almería y Córdoba fueron además la segunda y tercera provincia con más robos a nivel nacional. Para combatirlos, en 2013 nacieron los equipos Roca de la Guardia Civil, especializados en el medio rural. Se dedican a lo que es investigar pequeños hechos o pequeños hurtos que una vez unidos se le pueden dar a los juzgados una diligencia mucho más completa para poder tener unas consecuencias penales más importantes para los delincuentes. El equipo Roca investiga a partir de denuncias pero también mantiene un contacto permanente con los agricultores de la zona. Aquí, en Osuna, el perfil de delincuente es el habitual. No actúan bandas organizadas. La campaña pasada se recuperaron 150.000 kilos de aceituna solo en esta comarca. Es lo que más se roba. También cobre, sistemas de riego, maquinaria o abono. El daño, insiste el sector, no solo está en el valor de lo robado. El problema es el efecto de que pone a regar un motor cuando le hace falta y los días que pierda de riego pues evidentemente la aceituna o lo que esté regando está perdiendo y eso en esta época es difícil luego de remontar esa pérdida. Muchas veces son pequeños hurtos, pequeños robos que el valor de lo robado tiene poco valor pero el daño que hacen en la explotación cuando cortan un suministro bien de agua o bien de luz eléctrica se pueden perder hasta cosechas por lo tanto el valor se puede multiplicar de forma infinita. Nada se robaría dicen si no hubiera quien lo comprara. Así el mercado ilegal es uno de los puntos clave de actuación de este grupo especializado. Tocamos mucho los puntos de compra de aceitunas en campaña chatarrería, mercados si tenemos que desplazar a otras localidades a dar una vuelta por un mercado porque los estos que sustraen son para venderlo. intentamos movernos todo lo posible para poder localizarlo pero vamos aquí en campaña de aceitunas son los puntos de compra que tenemos bastante aquí en la comarca. Tenemos un control muy exhaustivo sobre esos sitios donde realizamos inspecciones después de un robo importante aparte de los grupos roca las otras unidades de la compañía se dedican a inspeccionar esos sitios dándole apoyo a los compañeros de roca y ahí se han conseguido muchos éxitos durante estos dos últimos años. La compra de bienes robados es precisamente uno de los delitos que aumentan la pena en la reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado julio. Lo mismo ocurre con la multireincidencia además de endurecer las penas el principal cambio es que todo lo que se consideraba falta pasa a ser delito leve. Supone que ya podemos hablar desde el 1 de julio del 2015 de delito desde el primer euro de lo que se robe o lo que se hurte o lo que se asafan en el campo. Las organizaciones agrarias hacen una valoración positiva de este cambio legislativo. La lucha contra los robos en el campo es una de sus reivindicaciones históricas. Respecto a los grupos roca consideran que hay avances pero piden refuerzos para los 25 equipos que hay en Andalucía. Estamos satisfechos, contentos de la labor de reivindicación que hemos hecho y el esfuerzo que han hecho los gobiernos pero todavía es insuficiente porque estamos hablando de un territorio muy amplio. Hay un antes y un después por primera vez en la historia sabemos que el campo requiere una continuidad en la persecución de este tipo de delitos y ellos los equipos roca coordinan al resto de fuerzas concretamente al resto de mandos de la Guardia Civil al resto de operativos de la Guardia Civil de manera que ya ellos tienen un seguimiento de dónde se producen estos delitos cómo quién y de qué manera y eso va a permitir que la persecución sea mejor. No se conseguía nunca detener a nadie y con este tipo de actuaciones nuestras estamos consiguiendo eso detener a los autores que puedan devolver esa confianza a los agricultores cuando nos ven. La verdad es que sí que se nota uno como un poco más tranquilo. Avisar a los agentes de la presencia de vehículos extraños es uno de los consejos para evitar robos en las explotaciones. Además La maquinaria si la puedes llevar a algún sitio a guardar a guardar y si puedes hacerle alguna marca o reseña que tú puedas identificarla perfecto porque se nos ha dado el caso de recuperar maquinaria que pensamos que es sustraída pero no encontramos a propietario porque no tiene ninguna marca que nadie puede identificar como suya. Y sobre todo denunciar. Se estima que debido a la desconfianza o al desánimo solo se denuncia uno de cada diez casos. Al endurecer el código penal las penas sí que pueden traer un efecto disuasorio. En ese sentido yo creo que animamos a agricultores y ganaderos a denunciar cada vez que hay un delito. Y sobre todo como agricultores y ganaderos queremos lanzar un mensaje de que ya nuestras denuncias no van a caer en saco roto. Eso es muy importante. Y es que la lucha contra los robos en el campo debe ser dicen cosa de todos. Y hasta aquí nuestro primer programa de la temporada. Ya saben que pueden volver a verlo completo en nuestra página web cuadernoagrario.com y en nuestro canal de YouTube. También en nuestras redes sociales en Twitter y Facebook pueden seguir toda la actualidad durante la semana. Nosotros volvemos la próxima con más aquí en Cuaderno Agrario. ¡Suscríbete al canal! Que reine la alegría las charlas con amigos el tapeo que reine lo más nuestro la variedad al elegirlas y al disfrutarlas que reinen las aceitunas ligeras variadas y están buenísimas pídelas por su nombre Aceitunas la reina de las tapas Para una cosecha excelente los mejores aliados Belgro el abono foliar diseñado especialmente para el olivo Nordox eficaz respetuoso con el medio ambiente y posiblemente el mejor cobre del mundo Tradición Innovación y Futuro Masó Soluciones de Confianza